¿Puede tardarse más de 100 horas en hacer una sola foto? Por raro que esto parezca, sí, y de hecho es algo cada vez más habitual, sobre todo en disciplinas como la astrofotografía de cielo profundo. ¿Pero cómo se consigue esto? ¿Tenemos la cámara durante 100 horas capturando una foto? ¿Cómo se planifica un proyecto de estas características? ¿Y cómo se ejecuta? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar. Voy a enseñarte cómo podemos capturar una foto con 100 horas de exposición. Antes de empezar, ¿te gustaría aprender a realizar astrofotografía y capturar imágenes como estas por tus propios medios? Te recuerdo que en la Academia Natural Portraits puedes conseguirlo. Encontrarás cursos de astrofotografía de cielo profundo, desde nivel iniciación hasta avanzado. Astrofotografía planetaria, una disciplina espectacular. Y por supuesto sin dejar de lado un aspecto tan importante de la astrofotografía como es el procesado astrofotográfico. Y recuerda que todos los cursos de la Academia Natural Portraits son de pago único, acceso vitalicio, actualizados periódicamente sin coste adicional e incluyen un servicio de consultoría vía mail directamente conmigo. Además puedes comprarlos para ti mismo o regalárselos a quien quieras. Si eres seguidor habitual del canal me habrás oído en muchos de mis vídeos sobre astrofotografía, es decir, he realizado 3 horas de integración, 4 horas, incluso en este otro vídeo que te dejo por aquí ya te enseñé de forma gráfica la diferencia real entre una captura de 1 hora, 3 horas, 7 horas y 14 horas. Pero no, si estás pensando en que vamos a tener una cámara durante 14 horas capturando una foto, no, esto no funciona así. Básicamente lo que hacemos en astrofotografía es capturar un montón de fotos de X minutos de exposición, por ejemplo 5 minutos o 10 minutos cada una de ellas y luego apilarlas todas en una sola foto final que acumulará la suma de la señal de todas las fotos de 5 o 10 minutos que hayamos integrado. De esta manera reducimos drásticamente el ruido de nuestra imagen, que en astrofotografía de cielo profundo puede ser mucho, y empiezan a aflorar los detalles más débiles y sutiles de los objetos del universo. En ese vídeo que te he recomendado hace un momento llegué hasta 14 horas de integración, en dos noches consecutivas de capturas. Pero ¿dónde está el límite? ¿Qué pasaría si seguimos integrando más y más horas de captura? Lo cierto es que estos últimos años está habiendo un auténtico boom de descubrimientos de nuevas nebulosas realizados por aficionados de todo el mundo. Nebulosas, algunas de ellas increíblemente grandes y que no se sabía de su existencia hasta este momento, porque son muy muy débiles y nunca nadie había realizado tanta integración de capturas como para llegar a mostrarlas. Así que sí, si hasta hace apenas dos años 15 o 20 horas de integración ya parecía mucho, ahora hay muchos aficionados realizando proyectos fotográficos que acumulan 200, 300 e incluso más horas, con el fin de mostrar un punto de vista nunca visto hasta este momento de muchos objetos del universo. Así que la siguiente pregunta es ¿Cómo podemos ejecutar un proyecto así? Lo primero que habría que hacer, evidentemente, sería elegir el objeto que vamos a fotografiar. Y esto no es fácil. Vamos a pasar horas y horas fotografiando exactamente el mismo objeto y el mismo encuadre, por lo que es súper importante haber hecho los deberes y asegurarnos al 200% de que ese será el mejor objeto y encuadre para nuestro proyecto. Imagina arrepentirte después de 50 horas capturadas. Si os apetece, en otro vídeo podemos hablar sobre lo que podemos tener en cuenta a la hora de elegir el mejor objeto para un proyecto así. Dímelo abajo en los comentarios si lo tendré en cuenta. Elegido el objeto y el encuadre que vamos a fotografiar, lo siguiente será planificar un calendario para nuestro proyecto. El cielo nocturno no es el mismo en invierno, primavera, verano o en otoño. Debemos tener en cuenta no solo la mejor época del año para fotografiar nuestro objeto, sino también en qué momento concreto del año tendremos este objeto durante más horas en el cielo. Lo ideal será ejecutar nuestro proyecto en aquel momento del año en el que tengamos el objeto ya sobre el horizonte nada más anochecer y permanezca visible durante el resto de la noche. Ten en cuenta que no todas las noches podrás fotografiar, estaremos a merced de la meteorología. Así que esto nos dará margen y nos garantizará que vamos a disponer de al menos tres meses con el objeto presente en el cielo. Bien, nos lanzamos a capturar nuestro objeto. Son horas y horas. Desde mi punto de vista, este es un proyecto inviable para cualquier usuario que practique astrofotografía con un equipo itinerante que monte y desmonte en cada sesión. ¿Es posible hacerlo? Sí, claro que sería posible hacerlo, pero pocos usuarios estarán dispuestos a estar durante meses saliendo cada noche que la meteorología lo permita y estar durante todas esas noches fotografiando el mismo objeto y el mismo encuadre. Así que, ¿qué opciones tienes si utilizas un equipo itinerante y quieres emprender un proyecto de este tipo? ¿Tienes otros amigos astrofotógrafos? ¿Utilizan un equipo similar al tuyo? Pues esta es vuestra oportunidad. Cada vez son más los grupos de aficionados que se unen a emprender proyectos de este tipo. Y es que cuando se trabaja en grupo con equipos similares, se multiplica la capacidad de captura de datos por el número de integrantes del grupo. Una sola persona fotografiando 6 horas solo podrá capturar 6 horas de integración, pero 5 personas durante 6 horas a la vez capturando el mismo objeto podrán integrar 30 horas en una sola noche. Programas de procesado como PixInsight permiten sumar todas estas capturas, aunque se hayan realizado con equipos diferentes. En el curso de PixInsight avanzado que tienes dentro de Astroacademy te enseñamos cómo hacer esto, entre muchas otras cosas, repartidas por sus 8 horas de formación. Y por último, el observatorio remoto, posiblemente la solución definitiva para uno o muchos proyectos de estas características. Desde hace casi un año dispongo de un equipo de astrofotografía instalado de forma remota a unos 500 kilómetros de mi casa. Este equipo se encuentra en el observatorio AstroGredos, observatorio de pruebas del proyecto Cosmoscape, que por cierto se encuentra ya en plena fase de construcción del hosting de telescopios de Cosmoscape, donde otros aficionados podrán instalar sus equipos en el área de influencia de la Reserva Starlight de la Sierra de Gredos, para poder controlarlos de forma remota desde cualquier lugar del mundo. En la descripción y en el primer comentario de este vídeo tienes un enlace desde el que puedes informarte en detalle sobre esto. Disponer de un equipo remoto, ya sea en un hosting de telescopios o en un observatorio propio, es la solución definitiva para la realización de estos proyectos. Y es que básicamente podemos poner el equipo a trabajar cualquier noche del año que la meteorología lo permita, y de forma totalmente desasistida, ya que estos equipos trabajan de forma casi automática. En nuestro canal de YouTube AstroAcademy ya os he hablado sobre el observatorio AstroGredos y sobre las formas de automatización de equipos que podemos utilizar. Os animo a visitar el canal y a suscribiros para aprender más. La gran ventaja del equipo remoto es que al trabajar de forma automática no necesitaremos estar pendientes de él. Simplemente lo configuraremos para trabajar y nosotros podremos ponernos con otras cosas, o incluso acostarnos a dormir sabiendo que al día siguiente tendremos el equipo en posición de inicio y todas nuestras capturas realizadas. A esto además podemos sumarle el colaborar con otros aficionados con los que compartamos observatorio o que dispongan de su propio equipo remoto. Si hemos dicho que 5 amigos podrían capturar 30 horas de integración en una sola sesión de 6 horas, imagina ahora lo que se podría hacer si esos 5 amigos disponen de equipos remotos. Es por esto que cada día están saliendo nuevas nebulosas descubiertas en proyectos que integran 300, 400 o más horas. Estamos a las puertas de una auténtica revolución en el mundo de la astrofotografía amateur. ¿Imaginabas que esto era así? ¿Hasta dónde crees que podremos llegar con estas nuevas técnicas y colaboraciones entre aficionados? Dímelo abajo en los comentarios. Y hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.